y amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo del canal si no están suscritos en los invito a que se suscriban la partecita de abajo y activen la campanita de notificación comencemos bueno en el vídeo de hoy vamos a ver acerca de lo que realmente es vengadores infiniti igual es mi opinión me gustó tanos tanos como villano es de verdad un gran villano tanos como villano lo deja uno pensando en lo que realmente tanos puede hacer o sea como diciendo que hay vengadores agárrense porque estoy aquí y yo si los voy a hacer sufrir si los voy a hacer que lloren que se lamenten porque de verdad vengadores guerra del infinito es la mejor película que ha salido hasta ahora de marvel me gustó mucho la la armadura iron spider fue una armadura que de verdad yo yo quería que saliera como la armadura de iron man y de verdad también me gustó el este este como como equipo que hicieron estar los spider man y airman y también me gustó como como hicieron ese como diálogo y todo eso que fue muy bueno y me gustó más cuando todo conoce conoció a los guardianes de la galaxia los guardianes de la galaxia no sabían la existencia de los vengadores ni los vengadores ni los vengadores de los guardianes hasta que se conocen y empieza se unen y empieza a combatir a tanos pero eso fue lo más épico que haya visto lo más épico fue qué tanos demostró ser el mejor villano él iba con un objetivo muy claro reunir las gemas del infinito y lo hizo me gusta cómo cómo fue que fue que fue hallando cada gema nadie sabía de verdad ni yo ni yo pensaba dónde estaba la gema del alma hasta que vi que realmente dónde estaba yo yo dije la tiene la tiene airman o la tiene la tiene la tiene genda y no fue así la gema del alma estaba en otro lado esta pelea que tuvo airman spiderman star lord mantis drags fue el doctor strange fue la mejor pelea que haya visto esta pelea fue la mejor pelea que yo haya visto y de verdad guau me gustó como como interactúa espiderman y todo eso porque así debe ser el espiderman de los cómics y el espiderman de las de las series así es él es él cuando combate a sus enemigos hace chistes y todo y no me esperaba no me esperaba no me esperaba la muerte de amor amigos no puede ser no me esperaba la esa muerte no me esperaba de verdad que muriera y como muriera y cualquier otro menos la mora porque tan nos lo hizo se quedó viendo con la mirada y así con el ojo doloroso y le dijo lo siento y y bien bueno la tiro al vacío y y murió otra que otra que ya más o menos habíamos visto que la división que iba a morir y todo y la verdad me gustó como como sea como influyeron la muerte de visión cuál era el objetivo de verdad que tan nos e se acercó a visión y sólo vino pum lo agarró y le quitó la gema y se la puso en el guantelete y fue buen fue buenísimo eh de verdad todo esto de de vengador del infinito eh la película eh ya en el final o sea te deja pensando porque es eh es una película que te deja pensando la escena por créditos fue muy buenísima también nunca esperábamos eso eh cuando al fin tenemos a Capitana Marvel y de verdad Capitana Marvel espero la película con ansias no sabemos todavía eh se se tienen confirmadas dos películas más Spiderman y Doctor Strange y Black Panther pero sabemos que van a regresar sabemos que van a regresar y van a y ahora sí se van a unir se van a unir todos en la en la cuarta película y van a pelear contra Thanos y Thanos no va a tener que retroceder para atrás y los va a tener que enfrentar a todos a Capitana Marvel a Spiderman a Black Panther a Iron Man a todos eh esperamos que de verdad eh Gamora reviva porque que yo sé que Marvel mata a sus personajes y ya no lo revive lo que pasó con Quitsilver y de verdad espero que 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 reviva a Gamora y le haga frente a Thanos yo lo que pensé no va a morir Nebula o o va a morir Drax pero nunca me imaginé que Gamora es fue como que que Gamora murió bueno pero bueno amigos yo espero que bueno jóvenes yo espero que les guste este video eh díganme que les pareció ya saben suscríbanse déjenme muchos likes comenten activen la campanita de notificación y yo los veo en otro video y vayan a corran a ver la película corran a verla porque está muy buena hasta la próxima